¿Cuántos años llevo haciendo eso? 30 ¿Con la misma sombrilla? No, la sombrilla es ya caballona ¿Yala, cómo se come esto? Pero eso es muy bueno para la gastritis porque es puro colaje porque es lo que se saca de la red de las padas de las padas de la red de las padas de la red